Like the bell cat Eso es un cañón pirata El cañón pirata Hello Lites Hello Lites ¿Dónde estamos? Estamos en el acuario En el acuario, vamos a ver el acuario de San Sebastián, ¿verdad? Sí Bueno, ahora os enseñamos que tenemos mucha cola Y luego Mostramos Hasta ahora Ya estamos llegando Ya estamos aquí, nos toca Venga chicos, se nos abren las puertas Mira, entramos aquí a un acuario Hola, es un ascensor con acuario Mira que peces más chules Ahí hay un pez muy pequeñito Sí, hay un pez tiquitín Y ahí hay otro, y ahí hay otro Aquí hay un pez muy grande Adiós A ver Estamos dentro del barco pirata Mira y escucha, ponte en el cañón Que hay un cañón Ahí, ahí, ahí dentro Ahí dentro hay un cañón pirata Eso es un cañón pirata Eso es un cañón pirata El cañón pirata Qué grande se ve desde aquí, eh, la ballena Hola Pedazo de ballena, eh Sí Y el esqueleto de la ballena es este Que acabamos de ver ahora mismo Hola, qué pedazo de pez Pues esto es, esto es, vamos a leerlo Un atún Un atún Hola, qué pedazo de atún Te lo vas a comer tú entero Con tomate Esto es un plumero, mira, mira Sale, 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 sale ¡Hala! Y se abre como una flor Mira, mira, otro tiburón Hola, me gustan los tiburones Mira, mira Vamos, vamos Mira Mira, mira lo que hay aquí Tiburones pequeños Mira Mira, mira el tiburón Mira, mira, mira ¿Qué viene? ¿Qué viene el tiburón? Mira Mira Aquí quietos, chicos Mira, una manta raya Hola, qué chulada la manta Como nada, eh, la manta Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí Ven aquí, ven los tontos Ven, ven Despacito, ven Despacito Mira 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 Mira, ven Tiburones Mira, que viene por aquí Vamos a este lado Vamos a este lado Chicos, corre Que viene aquí, que viene aquí Que viene aquí el tiburón Míralo Míralo Míralo, míralo, míralo Que viene aquí Mira los dientes Mira los dientes Mira 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 Otro 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 Mira 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 Qué dientes Tienes Hay Hay Tonto ¡Hola, qué chulada, eh! ¡La manta no viene hasta nosotros! ¡La manta viene hacia vosotros! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sin tocar el cristal! ¡Aquí, aquí viene, aquí viene, aquí viene! ¡Aquí viene, mira! ¡Aquí viene otro, otro, otro! ¡Mira los ojos cómo se le ven! ¡Se le ven fosforitos! ¡Mirala, mirala, mirala, mirala! ¡Os dice hola, 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 hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mira cuántas piscis! ¡Hala, hola! ¡Hala, mira, mira, mira! ¡Qué velocidad llevan esos! ¡Corren para allí! ¡Llegan al final! ¡Dan la vuelta! ¡Dan la vuelta! ¡Viene para aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, mira, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Míralo, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí va, ahí va! ¡Hala, tozolón! ¡Qué bueno! ¡Corre, corre, corre, corre! Mira los caballitos de mar Mira cuantos caballitos Mira Mira caballitos de mar Mira son serpientes Mira son serpientes y nos miran Mira 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 como se esconden Cuando voy yo se esconden Anguilas gardeneras Mira 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 como sale Mira que sale Mira como sale Anguilas Mira 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 como se esconden Se esconden Y salen Ese es el bote a payaso. Es el pez de la sirenita. Ese es el que tengo yo. Claro, bote a payaso se llama. Ay, ese es el amigo. Mira, el amigo de la sirenita. Mira, qué bonito. Qué colores. Qué chulo. Mira, os podéis meter aquí. Mira, es un túnel para nenes. Un túnel chiquitín. Hola. Hola, la puerta para nenes. Mira. Este es el Nemo, el pez de la sirenita. Y ese es su amiguito. Mira, el amiguito de la sirenita. Hay un verde. Vamos, el arcoíris. Mira. El arcoíris. Y aquí hay una morena. Escondida. Nos está esperando. Mira qué dientes lleva la morena. Mira. Mira la morena. Mira que está ahí. Mira la morena. Se enfada, ¿eh? Abre la boca, que se enfada, ¿eh? Abre la boca, que se enfada. ¿Qué es la sirenita? Cirujano. Este es el cirujano. Este es el pez cirujano. Míralo, pez cirujano. Este es el pez cirujano. Este es el picasso. Y mira, esto es para que la gente sepa la cantidad de residuos que se dejan en el mar. Botellas de plástico, botellas de cristal, palos. Aquí hay un remo viejo, una bota, zapatillas, trozos de cuerda. Y esto es para que no hay que tirar las cosas al mar. No hay que tirar nada al mar porque mira cómo queda luego el fondo del mar. Queda muy feo. Se meten los peces. Se ha metido el pez, claro, pero esto es muy feo. Y no hay que tirar plásticos al mar, ¿verdad? No. ¿A que no? No hay que tirar los plásticos al mar. Y un poco de todo. Mira, mira, qué pez más raro y chiquitina y con la estrella. Mira. Hemos terminado la visita. Y ahora vamos a comprar algún juguete, ¿verdad? Algún recuerdo. Kilian, mira, esta taza es muy chuli. Esta taza es muy chuli. Eso es un caballito de mar. Eso es un caballito de mar. Y aquí hay otro caballito de mar. El delfín este. ¿Vas a elegir ese caballito de mar? Este caballito es muy raro. Claro. Es un poco raro, ¿verdad? Hola, ¿cómo te llamas? El delfín se está comiendo el tibu. No se está comiendo el delfín. Yo me voy para dentro. Me voy para dentro. Mira, 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 mira. Oye, oye, que me falta el blanco. ¿Cómo quiero esto? Hola. ¿Y esto para qué es? A ver. Son un montón de piezas de animales. De peces. Hola, ahí tenemos un pez martillo, un delfín. ¿Cómo, mira? ¿Voy a comprar algo? Mira, y ahí tienes también. Mira, llevan un montón de tiburones. Mamá, voy a comprar. Cogerte también una mascarilla de tiburón. ¿Coge eso y la mascarilla de tiburón? ¿La mascarilla de tiburón está? Sí, una mascarilla de tiburón. ¡Adiós, Litel! ¡Adiós, Litel! Espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo que hemos estado en el acuario de San Sebastián, ¿verdad? Y que no olviden... Dejar like. Dejar muchos like y compartir, ¿verdad? Ah, y si les ha gustado todos estos pececitos que hemos visto por ahí. Vale. Y luego les enseñamos... ¿Qué te has comprado? ¿Eh? Un montón de animales. Del acuario. Tortugas y de todo. ¡Adiós! ¡Ay, tú te has comprado! El pez blanco. ¿El pez blanco? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!